El Padre, Hijo y Espíritu Santo Bienvenidos a esta Eucaristía que presentamos al Señor imponiendo como intercesora a San Cristóbal, el patrono del mundo de la conducción. Vamos a pedirle al Señor, como vamos a acusar en el Evangelio, que también nosotros sepamos ser prójimos para con los demás. Y como el Señor nos va a indicar, ser prójimos es ser misericordiosos, estar siempre dispuestos a hacer todo el bien que cada uno de nosotros podemos hacer por los demás. Como no siempre somos capaces de vivir de esta manera y no buscamos solo muchas veces a nuestros intereses, le pedimos ahora que nos perdonen. Señor, Tú que quieres que seamos misericordiosos como Tú nos enseñas, Señor, ten piedad. Tú que has puesto en nuestro corazón la manera de actuar y de relacionarnos con los demás, Cristo, ten piedad. Tú, Señor, que siempre estás cerca de los que sufren y quieres que nosotros también lo estemos, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, que concediste a San Cristóbal pelear el combate de la fe. Te rogamos que su intercesión nos ayude a soportar por Tu amor la adversidad y a caminar con valentía hacia Ti, fuente de toda vida. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo, escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios, con todo el corazón y toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni enaltezable. No está en el cielo. No vale decir. ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar. No vale decir. ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandato está muy cerca de Ti, en Tu corazón y en Tu boca. Cúmplelo. Palabra de Dios. Te lavamos, Señor. Buscáis al Señor y vivirá vuestro corazón. Buscáis al Señor y vivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a Ti, Dios mío, al día de Tu favor. Que me escuche Tu gran bondad, que Tu fidelidad me ayude. Responderme, Señor, con la bondad de Tu gracia. Por Tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Buscáis al Señor y vivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, Tu salvación me levante. Alabaré el nombre del Señor con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Buscáis al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscáis al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Buscáis al Señor y vivirá vuestro corazón. El Señor salvará Sion, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredarán. Los que aman su nombre vivirán en ella. Buscáis al Señor y vivirá vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. El Señor es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y a verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, los llevó a una posada y los cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te los pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Dijo a Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La pregunta que aquel letrado hizo a Jesús para ponerlo a prueba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Creo que, por lo menos a mí, lo primero que me hace pensar es y realmente nosotros, yo, cada uno, nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo, porque la vida eterna es el cielo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a reflexionar en lo que es nuestra vida? Y sin duda, ¿cuántas veces habremos dicho, habréis escuchado, cómo la vida tiene esta primera etapa, el gran regalo que Dios da, ¿para qué? Para hacer todo el bien que nosotros podamos, para ser misericordiosos con los demás. Ese es el sentido de nuestra vida. Y entonces, una vez recorrido y puesto en práctica, este hacer todo el bien, la vida eterna, el Señor nos lo ha dicho, que tendremos las puertas de par en par. Pero por eso, lo primero que, esta tarde, yo creo que sí que nos podríamos preguntar es, ¿y de verdad esa es la pregunta que más nos acucia cada uno de nosotros? O lo que vamos buscando es lo inmediato, cómo ser feliz aquí y ahora, cómo tener más, cómo disfrutar, cómo pasarlo bien. Y claro, cuando nuestra vida solamente se plantea de esa manera, pues sin duda, los demás no son precisamente el primer punto de referencia, ni siquiera Dios. Por eso, hoy, la palabra de Dios nos recuerda que sí que es bueno, nosotros también nos lo preguntemos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y entonces, el Señor también nos dice que miremos a nuestro corazón, porque como hemos escuchado en la primera lectura, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ser y al prójimo, como a ti mismo. Hace esto y tendrás la vida. Bueno, pero a veces nos podemos excusar y buscar ese recoveco. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque a lo mejor no puede pasar lo que a los judíos. Prójimo es el de mi tierra, es el de mi país, es el que piensa como yo, es el de mi familia, es el que, ah, pero aquel que a lo mejor desconozco, aquel que viene de fuera, aquel que a lo mejor me ha hecho daño, ah, no, 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 ese no. Pues no. Hoy el Señor nos ha puesto esa parábola de cómo había un hombre. ¿Y quién es lo solo que pasan? Tanto el sacerdote como el levita iban al templo a ofrecer el sacrificio, no podían tocar sangre, ¿por qué? Porque tenían que de nuevo purificarse y no estaban dispuestos y pasan de largo. Pues ahí vemos como el Señor lo primero que nos dice es que hay que atender al que está ahí caído. Lo primero que tenemos que hacer. Y por eso, Jesús le pregunta, ¿quién hizo de prójimo? ¿Quién fue el verdadero prójimo? Pues aquel samaritano, al que los judíos despreciaban. Sin embargo, es el que se baja de su cabalgadura, monta aquel hombre que está en el camino y los lleva incluso a la posada para que cuiden de él. Fijaos, hoy que estamos celebrando esta Eucaristía en honor de San Cristóbal, todos recordamos esa figura de este gran santo que su tarea fue ayudar a atravesar un gran río, ayudar a los demás. Cada uno ahí donde estamos y lógicamente empezando por lo que más cerca tenemos porque sin duda es triste, triste, y también sin sentido que tanta gente en su casa pues se olvida de que tiene que ser prójimo por los que están más cerca y hay gente pues que eso se olvida y en vez de hacer una vida agradable, positiva, feliz, pues hace una vida sin sentido, una vida desdichada. Vamos a empezar por los de casa, después continuar, pero empezar por lo que más cerca tenemos y luego mil posibilidades, tenemos cuántas familias, siga habiendo entre nosotros que necesitan ayuda. Por eso hoy en la parroquia nuestra, porque el domingo pasado fue la fiesta de la Virgen, hoy las colectas son para Cáritas, también la que vamos a hacer esta tarde. Pero también a mí me hace pensar, fijaros la cantidad de personas que han venido de otros lugares que están ahí por el centro de Europa y que ya se han convertido en inexistentes. Y entonces esta Europa nuestra tan católica resulta que se está lavando las manos, como igual puede ser que a lo mejor nosotros nos estemos lavando las manos ante tantas personas necesitadas. Pues hoy se nos está haciendo una llamada para que cada uno de nosotros seamos, sepamos ser misericordiosos con los demás. Y cada cual se tendrá que preguntar ¿y yo cómo lo puedo hacer? ¿y yo qué pasos tengo que dar? ¿cómo puedo ayudar a los demás? El ejemplo de los santos para nosotros no es algo mágico, son personas como nosotros que lo supieron llevar a cabo. San Cristóbal lo hizo. Vamos a pedirle que nosotros sepamos ser misericordiosos con los demás. Y en este mundo también de la carretera, de la conducción, ¿cómo no pedirle responsabilidad respeto a las normas de tráfico, educación y sobre todo misericordia y comprensión? Él, por supuesto, que va a elevar nuestras oraciones ante el Señor y el Señor nos va a desar capacidad para ser misericordiosos como Él lo hizo con nosotros. Vamos ahora juntos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, falleció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. Por todos los conductores que celebran su patrón San Cristóbal para que, como él, sean portadores de Cristo y hagan que en la carretera les conduzca la prudencia, la misericordia y la caridad. Roguemos al Señor. Que rogamos por nosotros. Por todas las personas que en estos días de verano salen de vacaciones, con largos y cortos desplazamientos para que el aprecio por la vida propia y ajena les ayude a ser responsables en la conducción. Misericordiosos con todos y lleguen felizmente a su destino. Roguemos al Señor. Por los profesionales del volante que necesitan conducir cada día por centros urbanos y carreteras, por los peatones, por los que investigan en los laboratorios de seguridad vial, por las autoscuelas, y por cuantos velan por nuestra seguridad, para que ayuden a todos a una conducción responsable y segura, roguemos al Señor. Que rogamos, roguemos. Por todos los que han sufrido algún accidente de tráfico, por sus familias, para que el Señor mitigue su dolor y les conceda incorporarse nuevamente a los quehaceres de cada día, roguemos al Señor. Que rogamos, por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, principalmente por los fallecidos en accidente de tráfico, para que el Señor, Padre misericordioso, les conceda su reino y a los familiares les enjuguen las lágrimas, roguemos al Señor. Que rogamos, oremos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Como ya os he dicho, la colecta es para tantas. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos para que este sacrificio que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que tu martis San Cristóbal confesó con su sangre por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso Martín San Cristóbal, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra, te aclamamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osano en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osano en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Víctor y Jesús, hermanos de la hermandad de San Cristóbal fallecidos en este año anterior. También te pedimos por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Cristóbal y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, de ese Dios que siempre es misericordioso con nosotros, vamos a pedirle que nos dé un corazón misericordioso para con los demás. también me comenta Antonio que hay algunos miembros de la hermandad que están enfermos con una enfermedad grave, pues pedimos al Señor también por ellos y lo hacemos con la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios diga el amor y bendita ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bajará para sanarme Gracias Oremos Reanimados por esta Eucaristía, te rogamos Señor Que imitando la fe y la constancia de tu Marte y San Cristóbal Merezcamos recibir de tus manos el premio prometido a la paciencia y a la misericordia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Versienda sobre vosotros Disculpen lo que no han podido comulgar Pero yo conté lo que habían dicho al principio Porque se ve que se han añadido algunos más Y por eso no había formas consagradas suficientes En el nombre del Señor podéis ir en paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video